El primer tiempo de los tres gana, ganar el pasero con gol, el que va a hacer el tiro de esquina a calle, el que va a hacer el tiro de esquina a calle, el que va a hacer el disco, el gol del pack. ¡goo! ¡Gol! y es un Bayern tabliera accude el chases alenos su tercer nivel nadi le apura el nudo acude el primero era cabger el cavernío calcupa llegó miña ahí está el 21 alguien alegre de nuevo él va el technology par spins el 1 del 3 a ayudar el carrer es desgadora ahí lo han tenido 時 mientras aquí les parece alorno de preso que mete un peletazo largo para el tiempo al náy para el rol de la llana de la piedra de la piedra y toca para la liga a la piedra de la piedra y viene para León ahí está de León que mete el sexto a la nima la saca media llana y queda para la guitarra recupera piste, saca corte a la roca de la liga con el rato de la piedra la trisa se va a aparecer un patina el rito de Villacén a la roca de la piedra a la piedra de la piedra y lo rato de la piedra y lo rato de la piedra y lo rato de la piedra está teniendo un tombo con el rey de la piedra y todo lo que había sido el reinicio de esa victoria de Santiago todavía está ahí termina ahí está Pintos, eh parece que ya me quiero que traiga como en la cancha ahí está justamente en Pintos ¿por qué está más atrapando? no, 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 no se va a hacer a la piedra no, 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 no ¡Ayúdame! ¡Bienvenido! ¿Ya le montaron? ¿Le montaron Lucas? ¡Le montaron, sí! ¡Bienvenido! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!